Hablemos de las siluetas curvas, la 3930, la 920 y 940. La 3930 tiene estructura, es decir, es ligeramente rígida en la parte de enfrente y la corona es baja. Su visera viene precurvada, es stretch, se ajusta a tu cabeza lo cual la hace muy cómoda, esa es su principal característica. Sus tallas son pequeña-mediana, mediana-grande y grande-extra-grande. La 920, esta gorra no tiene estructura, sin embargo, no pierde su forma. Se amolda perfectamente a tu cabeza y eso la hace cómoda, su visera viene precurvada y es ajustable. La 940, esta gorra es estructurada para que no pierda su forma y tiene una corona baja. Su visera viene precurvada y es ajustable, por eso es su unitalla. Recuerda que la 3930 tiene visera precurvada, es stretch, tiene una corona baja y es estructurada. La 920 no tiene estructura, tiene la visera curvada y es ajustable. La 940 tiene corona baja y es estructurada, tiene la visera curvada y es ajustable. Ahora eres un experto en siluetas curvas New Era.